El Camaro en el cual se basaron para la creación de este monstruo fue el Camaro ZL1 V8 de 6.2 litros super cargado de nada más 650 caballos los cuales son un madral de caballos pero siendo honestos es el menos potente de su competencia y por mucho el 2 Challenger Hellcat trae 717 caballos y sin dejar a un lado la variante Red Eye que se va hasta los 797 caballos por otro lado tenemos a Ford con el Shelby GT500 que bajo la misma dosis del Camaro y el Challenger monta un V8 super cargado de 760 caballos entonces pues si los 650 caballos del ZL1 no suenan muy apantallantes contra estos números pero hay unos güeyes en Texas que para celebrar sus 30 años lanzaron una edición especial justo para los que buscan un Camaro con mucha más poder así que sacaron el Camaro Exorcist este Camaro ya tiene rato en el mercado y el nombre parte de ser el Camaro capaz de vencer a la hoy ya extinta leyenda Challenger Demon este exorcizador de demonios necesitaba mucho más power para poder vencer al que parecía ser el coche de producción más rápido en el cuarto de milla y el único en poder pararse en dos llantas el Demon era una completa locura pero bueno al final Genesis Performance logró vencer a esta bestia tunando sabroso ese motor en donde destacaban importantes mejoras al super cargador sistema de inducción de aire y nuevos inyectores aunque la neta se modificó casi por completo ese motor para poder hacer de este Camaro un misil que de tener 650 caballos ahora pudiera generar 1000 caballos de fuerza y 883 libras pie de torque todo eso plantado en una pista generaban los grandiosos números de 0 a 100 en 2.1 segundos completando el cuarto de milla en 9.5 segundos y una velocidad máxima de hasta 350 kilómetros por hora con estas cifras por fin logró acabar con el demonio de Dodge y en lo que Chevrolet le da paso al nuevo motor que yo creo primero veremos en el nuevo Corvette ZR1 de mientras tenemos una opción que pueda vencer tanto como al GT500 como al Red Eye todo pinta perfecto para el Exorcist es rápido es hermoso y es una edición limitada por uno de los tuneros más respetados del mundo ahora vamos a lo no tan bueno el precio está algo elevado cuesta a partir de 140 mil dólares sin embargo Genesis no te dice específicamente que aditamento le puedes poner así que supongamos te agarras uno básico le vas a pegar a los 140-150 mil dólares o sea unos 3 millones de pesos el Camaro ZL1 así nuevecito de paquetes y ni una patinada de mosca con sus 650 cuacos vale 1.8 millones de pesos o sea unos 90 mil dólares estamos hablando que el Exorcist cuesta un poquito menos del doble no puede ser yo tengo un amigo que a tu ZL1 le puede poner una Repto le puede poner un filtro de alto flujo y le puede poner una tubería directa con unos resonadores mamalones y te lo va a dejar igual que el Exorcist por menos precio pues si Luis el experto pero el nombre de Genesis Performance pesa y así una edición especial por sus 30 años le agrega aún más valor entonces aunque haya más maneras más baratas de igualar el desempeño del Exorcist al final si quieres un Exorcist de verdad solo hay un lugar para comprarlo y eso es Genesis Performance espero les haya gustado este video recuerda suscribirte aquí en la parte de abajo si es que no lo has hecho comenta que otro carro quieres que le demos una buena reseña y recuerda que yo soy Omar González y nos vemos para la próxima